Es hora ya de que te rindas, es hora ya de que te rindas, mi fatigoso y fatigado cuerpo. Dame el derecho de escapar. En un tiempo te amé, era fresco, gracioso, eras travieso. Siento pena por ti, al caminar te encorvas, con cada movimiento hay un crujido, está rígido, enjuto y con barriga, pero pese a tus males y a tus sordos gemidos, sigues queriendo ser. Ese amor por la vida que te abraza, no te deja dejarme. Los poemas vienen, pero claro que tienen vida, y además les encanta que uno los lea en voz alta, pobrecitos y se quedan ahí solitos sin que nadie los abra un libro, que solo el libro lo lean en voz baja, les encanta oírse en voz alta los poemas. Su nombre está registrado en la Exiclopedia Británica. Su obra compuesta por sus 36 libros de poesía y 19 libros de prosa, ha sido traducida a 14 idiomas y es objeto de estudio en las facultades universitarias. Con un doctorado honoris causa de la Universidad de Eastern Connecticut, charlas y cátedras en universidades europeas y norteamericanas, premio Casa de las Américas, Claribel Alegría es un orgullo nica salvadoreño. Claribel Alegría nació en Estelí, de padre nicaragüense y madre salvadoreña. Creció en Santa Ana, El Salvador. Desde muy niña quería yo ser poeta, y entonces le dictaba a mi madre, antes de saber leer o escribir, le dictaba a mi madre poemas para las estrellas, para mis muñecas, y le decía, cópialo mamá, porque son una maravilla, era de una petulancia espantosa. En mi casa siempre hubo muchos libros, tanto mi abuelo como mis padres tenían bibliotecas muy bellas, y yo fui una gran lectora siempre. Mi padre siempre me estaba recitando a Rubén Darío y mi madre a los clásicos españoles. Cuando tenía como 14 años, cayó un libro en mis manos que era Cartas a un joven poeta, de Rilke. A mí me impresionó mucho ese libro, y lo leí, y lo leí, y vi todas las cosas terribles que tenía que hacer para ser poeta, de lo difícil que era. Pero esa noche recuerdo y yo dije, eso quiero ser yo, quiero ser poeta, aunque fuera terrible. Tras convencer a sus padres para que la dejaran estudiar, Claribel viajó a Estados Unidos, donde obtuvo su licenciatura en filosofía y letras. En la capital norteamericana recibió una influencia que marcaría su vida, al convertirse en discípula del poeta español, premio Nobel de literatura, Juan Ramón Jiménez. Tres años estuve estudiando con Juan Ramón Jiménez, y él, sin que yo me diera cuenta, fue poniendo aparte los poemas que a él más le gustaban, y al cabo de tres años, él y Zenobia me presentaron un manuscrito. Zenobia lo había mecanografiado. Él fue el que eligió los poemas, sí. ¿Y era duro, Juan Ramón? Ah, era muy duro, era terriblemente duro, pero ahora se lo agradezco. En esos tres años nunca me dijo que yo tenía algún talento, nunca. 1947 fue un año mágico para Claribel Alegría. Publica su primer libro de poesía seleccionado por su maestro, Juan Ramón Jiménez. También se casa con el periodista y diplomático norteamericano Bob Flaycol, tres meses después de conocerlo en la universidad. Así se inició una admirada historia de amor que produjo decenas de libros y cuatro hijos, Maya, Patricia, Karen y Eric. Yo siempre me he preguntado cuál fue esa magia, ¿no? Y, no sé, nos preguntábamos con mis hermanos, tal vez eran el martini a las seis de la tarde, que era todas las noches, ahí desaparecían todos y ellos se quedaban solos platicando de lo que habían hecho durante el día. Bueno, la complicidad que tenían mis padres era algo increíble, ¿no? Todos los días se reunían a las seis a discutir lo que habían escrito y todos los hijos teníamos que buscar qué hacer, ir fuera de la casa y volver a las ocho a cenar, pero antes no. Creo que la amistad es el secreto. Él fue mi mejor amigo. ¿Eran cómplices? Éramos cómplices, sí. Leíamos juntos, escribíamos juntos, siempre, siempre íbamos al cine juntos, comentábamos todo juntos, teníamos los mismos gustos, los mismos amigos, y al final, francamente, a veces yo hablaba, empezaba a hablar y él sabía lo que yo iba a decir y viceversa. Fue un poco hasta demasiado quizás, porque llegamos a ser casi uno. A inicios de los 50, los Fleicos y la Alegría se trasladaron a México, donde conocieron a Juan Rulfo y a otros escritores que les mostraban su obra inédita. Entonces decidieron editar una antología de los jóvenes escritores latinoamericanos desconocidos hasta entonces. Vivieron en Chile, Uruguay y Argentina. En la década de los 60 se radicaron en París. Para entonces, los jóvenes escritores que habían descubierto ya eran estrellas del boom latinoamericano y amigos entrañables de la pareja. Nosotros vivíamos en México cuando a Bud se le ocurrió esa idea. Decía, ¿cómo es posible que estas maravillas no sean conocidas? Apenas serán conocidos en América Latina. A Julio Cortázar, por ejemplo, a Tito Monterroso, a Mario Benedetti. A todos ellos los conocimos por esa antología. Y bueno, además de que fueron los autores de nuestra antología, los protagonistas, digamos, nos hicimos grandes amigos. Una amistad que cuajó y que ha sido leal a través de los años. Nosotros cuando éramos adolescentes no nos dábamos cuenta de que la gente que llegaba, que eran los amigos de papá y mamá, eran gente tan famosa, porque para nosotros eran de la familia, pues. Entonces, cada una de nosotras teníamos un enamorado. Por ejemplo, Karen estaba enamoradísima de Julio Cortázar. La Mayita, enamorada de Carlos Fuentes. Y yo de Mario Benedetti. Nosotros hasta después nos fuimos dando cuenta del privilegio que fue haber estado rodeados de ellos durante, bueno, tantísimos años. La relación simbiótica entre Claribel y Bot tuvo otro desenlace feliz cuando de la mano de su esposo periodista, la poeta consagrada irrumpió en el mundo de la prosa. Empezó con Ceniza de Izalgo, que es ese poema, perdón, esa novela que es sobre la matanza de Izalgo en el año 32. Yo siempre estaba hablando de eso. Y fue Carlos Fuentes, cabalmente, el que me dijo, Claribel, ¿por qué no escribes eso? Tienes que escribirlo. Yo le dije, no, Carlos, imposible, porque yo no tengo oficio de prosista. Para mí, Juan Ramón, me había inculcado eso del oficio, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo voy a poder hacer? Entonces, Bot, que era periodista, me dijo, ¿y por qué no lo hacemos los dos juntos? Y así fue como empezó esto, hacer los dos juntos. Entonces, desde ahí fue una colaboración maravillosa. Decididos a escribir a tiempo completo, Claribel y Bot dejaron la ajetreada vida parisina y compraron casa en la mágica de Ya, Mallorca, Islas Baleares de España, sitio de veraneo de grandes artistas como el pintor Joan Miró, la poeta Gertude Stein y Robert Graves, famoso poeta de la lengua inglesa. Bot y Claribel tradujeron al español una antología del mítico escritor inglés y más que vecinos y colaboradores literarios, eran amigos del alma. En los años 80, Claribel pagó muy cara su simpatía por los movimientos revolucionarios. El gobierno salvadoreño le impidió visitar su país de nacimiento para abrazar a su madre antes de que ésta falleciera. Claribel y Bot se instalaron en Managua y colaboraron de cerca con la revolución sandinista. Verdaderamente me involucré en eso. No es que yo fuera activa, ¿verdad? Escribía nada más y hablaba. Pero sí me involucré porque he visto sufrir tanto a nuestros pueblos, Angelita. La injusticia espantosa, el hambre, la falta de educación. ¿Cuántos grandes talentos se pierden por eso? Por falta de salud, por falta de educación. Y aquí en Nicaragua yo estuve más, porque en El Salvador no estuve, ¿no? Sino que la seguí un poco más de lejos. Pero las dos eran para darles algo a nuestros pueblos. Y yo me entusiasmé con eso. Hice muchos poemas acerca de eso también. Ahora, yo pienso que en las dos partes se frustraron. En Nicaragua ganó la revolución. Y hubo cosas preciosas. A mí jamás se me va a olvidar la alfabetización, por ejemplo. Y cómo estaban las escuelas y cómo estaba la salud. Qué maravilla era eso. Pero bueno, tú viste después qué triste fue, ¿verdad? Que las cosas un poco se deshicieron. Y la gente, algo ganamos, sí, algo ganamos. No creo que fuera en vano. Y en El Salvador ni siquiera ganó la revolución. También fue un movimiento frustrado. Pero también pienso que algo ganamos. Que ya no se puede ser exactamente como antes. Ya no hay tanta impunidad. Espero. Claribel sabía que tarde o temprano volvería a la tierra que la vio crecer. Y tras muchos años de prohibición, en 1992 regresó y dio un recital. En 1997 fue invitada a recibir un homenaje por la Unión de Artistas y Escritores del Salvador. Claribel leyó sus poemas en la Santa Ana de su infancia. ¿Te imaginas? Para mí fue una emoción enorme. Después de 11 años de ausencia, no me podía creer que estaba otra vez en mi paisito. Y lo recorrí. Fuimos con boda. Casi todos los pueblitos hablamos con tanta gente. Bueno, fue como otro renacer. ¿Qué puede decirle a las nuevas generaciones de poetas? Les tengo que decir que lean mucho. Eso es vital. Que lean, que lean, que lean. Y que trabajen un poema. Que trabajen un poema como el zapatero trabaja sus zapatos. Que hay que trabajar, que hay que pulir. Y que, por favor, que no se precipiten en publicar. Ya vendrá después la publicación. Pero mira, yo siempre me he arrepentido cuando publico un poema recién salido del horno. Siempre. Hay que dejarlo reposar. Dos, tres semanas. Y después volverlo a ver. Usted es una persona que cuando uno la ve, realmente es tan alegre. Tan llena de vida. ¿Su nombre la autodefine? Mira, ya tanto me lo han dicho que estoy creyéndomelo. Sí. Alegría. Soy alegre. Es verdad que soy alegre. He tenido bastantes sufrimientos, como todos. Pero, ¿qué te parece? Procuro asimilar mis sufrimientos y convertirlos en otra cosa. ¿Cómo ha logrado asimilar esto? ¿Le ayuda a la poesía? Muchísimo. La poesía ha sido para mí, tú no te imaginas lo que ha sido. Cómo me ha salvado de muchísimas cosas. Una de las cosas, por ejemplo, es la muerte de Bud, de mi marido. Yo pensaba que nunca más iba a escribir poesía. Nunca. Pero la poesía vino a rescatarme. La poesía me sacó de ese pozo terrible en el que yo me estaba hundiendo. Si no es por la poesía, quién sabe. Claribel Alegría y Bud Fleikol amaban la aventura y viajaban por el mundo dictando charlas y recitales poéticos. Planeaban viajar en el expreso de Oriente y llegar a las exóticas islas del Océano Índico. Pero nunca llegaron juntos a ese destino. Tras una grave enfermedad, Bud falleció el 15 de abril de 1995. Para lidiar con su muerte, Claribel soltó sus amarras y viajó a esos lugares recónditos. Yo estaba muy desesperada. Ese viaje lo hice tres semanas después de que murió Bud. Yo decidí que yo no quería ni quedarme aquí con mis amigos, ni estar con mis hijos, ni estar con nadie. Que quería ir a algún lugar donde yo no conociera a nadie. A estar yo sola con mi dolor. A pensar qué es lo que me había sucedido. A hablarme profundamente a mí mismo. Y por eso hice ese viaje. Fui a Bangkok y fui a Java. A los dos lados. Y visité muchísimos templos budistas. Y pienso que ese viaje me hizo mucho bien. Tuve un gran diálogo conmigo misma. ¿Y con Bud? Y con Bud, sí. Claribel, ¿dónde está Bud ahora? ¿Bud? Ay, qué sé yo. A lo mejor es una partícula de luz, como digo en algún poema. A lo mejor es una... Pero yo creo, sí, que todos tenemos dentro una energía enorme. Y que esa energía no se puede malograr. Que esa energía sale y en alguna parte está. ¿Qué frase la definiría usted? Para mí lo principal es, pienso yo, es dar y recibir amor. Esa es mi gran ilusión y la ha sido desde hace mucho tiempo. Quisiera creer que te veré otra vez. Que nuestro amor florecerá de nuevo. Quizá seas un átomo de luz. Quizá apenas existan tus cenizas. Quizá vuelvas y yo seré cenizas. Un átomo de luz. O estaré lejana. No volverá a repetirse nuestro amor.